Hola muy buenas señores que tal como estamos aquí estamos de nuevo con las armas especiales señores en este caso tenemos la hemera como conseguir ese puño de hemera y mejorarla vamos allá comenzamos bueno como ya saben para poder activar el guante necesitamos la pieza violeta saben que hay muchas localizaciones por el mapa como siempre digo ya haré vídeos sobre muchísimas de las localizaciones pero para ello yo siempre les aconsejo que vayan al principio donde salimos en el mapa y se encuentra el oráculo que siempre les va a decir donde están estas piezas así lo hacen muy fácil ahora bien vamos a ponerla en la de hemera saben que está al lado de yendo hacia el artefacto pues justo aquí fuera tenemos esta arma especial simplemente con la pieza ahora la ponemos y como las demás se nos crea este círculo que tendremos no podremos salir tendremos que matar zombies aquí dentro no va por cantidad de zombies sino por tiempo así que pueden aprovechar y le decirles a un compañero que aguante los zombies fuera y así les vendrá muy poco o directamente ninguno todo depende de ese momento hay veces que no me ha salido ninguna y hay veces que me han salido un montón una vez que termina pues ya se va el círculo y ya podremos coger ese guante ahora pasamos a mejorarlo ahora lo que tendríamos que hacer es dispararle a unos espejos dorados que después tendremos que disparar con el arma especial hará un rebote iremos un cuenco cogeremos o más bien apuñalaremos a esa bola blanca y la tenemos que traer rápidamente a estos cuencos hay tres cuencos significa que lo tenemos que hacer tres veces y es muy importante que tengamos correr rápido para este paso porque si no no nos va a salir lo pueden hacer en el orden que ustedes quieran pero yo lo voy a hacer en este para que ustedes lo vean y ya después ustedes lo hacen como quieran estamos en la parte de fuera desde el principio iríamos aquí le daríamos lo pondríamos exactamente ahí disparamos rebota se pone aquí apuñalamos nos vamos corriendo todo exactamente siempre a donde tenemos el arma especial para apuñalar de nuevo a ese cuenco yo lo voy a hacer con ustedes directamente todo para que ustedes vean la velocidad que tienen que tener para llegar a tiempo y justamente ahí si ven que se queda esa luz blanca es que lo han hecho correctamente ahora pasamos a otro que está más cerca estamos justamente donde está el río justamente encima del puente le damos aquí para que se quede mirando hacia a ver hacia aquí justamente recto vale para que ilumine en la piedra y lo vamos a coger justamente la luz aquí detrás ilumina que hay aquí apuñalamos y salimos corriendo esta vez lo tenemos más cerquita así que no creo que les cueste hacer este paso con correr rápido sale muy bien como pueden ver aquí ya tenemos dos y para el tercero nos tendremos que venir justamente a esta fuente que está la trampa nos miraremos hacia el principio y tenemos que ponerlo mirando al cristal por ahí no exactamente ahí yo creo que le va sí y lo cogemos aquí rápidamente de nuevo alarma especial y al último cuenco la verdad que con correr rápido si lo pueden hacer correctamente pero la verdad que si correr le va a costar muchísimo le damos tendríamos las tres y ya podríamos a ir directamente a hacer el desafío para terminar el arma especial no se preocupen por la munición porque directamente es infinito aquí lo que tendremos que controlar es el rayo y llevarlo a donde están los zombies es muy fácil tendremos que matar a una cantidad de zombies para que nos deje salir de aquí una vez que lo hayamos hecho nos sale el teleporte y nos volvemos directamente ahí está la tenemos mejorada bueno señores ahí como ven ya tienen esa arma especial de mera mejorada así de sencillo es señor espero que les haya gustado sea así ya saben no se olviden de ese sexy like suscribanse porque seguimos subiendo tutoriales y nos vemos en la la próxima chau miente y 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 Baby y y y No, no, no.